Hola, ¿qué tal mi gente de Oklahoma y la ciudad de Tulsa? Les habla su servidor Armando Rubio aquí en Telemundo, en otro programa más de nuestro Oklahoma, como ya es costumbre. Todos los fines de semana tenemos este programa para el beneficio de nuestra comunidad. Gracias les damos por permitirnos entrar a sus hogares y esperemos que este programa sea de mucha importancia. He hecho muchos programas durante muchos años, yo creo que este es muy importante, yo creo que es el más importante, podría decir, de hace muchos años. Nuestra invitada el día de hoy es estudiante de la Universidad de Oklahoma, es originaria de Aguascalientes, y ha vivido en la ciudad de Oklahoma desde el 2006. Estudia Ciencias Políticas con un menor en español en un programa de pre-law o para abogada. Ahora está con la organización Voto Latino, que la Universidad de Oklahoma, como muchas universidades, los latinos estudiantes se unen para poder tener su voz, para poder votar, para ayudar a la comunidad a votar. Le damos las gracias y la bienvenida a María Esparza. María, muchas gracias por lo que están haciendo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y vamos a platicar qué es lo que es el Voto Latino. ¿Qué ha hecho en el pasado para la comunidad de OKC? Sí, OKC, el Voto Latino es una organización nacional. Tenemos capítulos locales en todo el país. En Oklahoma tenemos tres en la Universidad de Oklahoma, en la Universidad del Central de Oklahoma, que está en Edmond, y la Oklahoma State University, que está en Stillwater. Lo que hacemos, hemos hecho en el pasado es, hemos tenido eventos para registrar a la gente para votar. El año pasado tratamos de empujar mucho el censo que pasó este año, se ve, de hecho, el 30 de este mes. Y es muy importante porque eso pasa cada 10 años. A eso nos sacan el presupuesto para nuestras comunidades que va hacia los hospitales, las escuelas, y todo el presupuesto de nuestras comunidades locales. También tuvimos un panel donde hablamos mucho sobre los derechos de los hispanos, ya sean indocumentados o documentados. Y también fuimos a varias iglesias locales, como en Oklahoma City. Y después de las mismas registrábamos a la gente a votar y les decíamos sobre sus derechos de votar, sobre sus derechos en general. Y es lo que hemos hecho en el pasado. Tratamos de buscar una cuestión relevante a nuestra comunidad, importante para nuestra comunidad. Y de ahí vamos a planear un evento que podamos como educarlos a nuestra comunidad. Es muy importante, claro que sí. Lo que ustedes están haciendo como jóvenes de aquí del estado de Oklahoma y a nivel nacional, de poder ayudar a estos jóvenes que apenas han cumplido los 18 años y que no han podido votar anteriormente, bueno, pues ahora lo pueden hacer. Los padres de familia que tienen a sus hijos, que están ahorita a 18 años, una vez más, y que pueden votar, bueno, pues les recomendamos que lo hagamos ya que vamos a tener un festival, vamos a tener un lugar donde se va a llevar a cabo todo eso. Pero, ¿por qué es tan importante votar, María? Sí, la importancia de votar muchas veces en nuestra comunidad, que venimos ya de otro país, no hablamos mucho de la importancia, porque a lo mejor pensamos que si vivimos en un estado republicano, nuestro voto no importa. Pero no es cierto porque también votan a nivel local. Y ya cuando me vota a nivel local, usted vota a quien lo representa. A mí es muy importante porque afecta cosas ya sea de presupuestos o hasta como el sheriff. No sé si se ha enterado, pero en el pasado el departamento de la policía de Oklahoma City colaboraba con ICE. O sea que si usted lo arrestaban, era posible que ellos lo mandaran con inmigración. Y era muy importante que superamos eso, porque cuando tengamos elecciones de sheriff, ellos son los que hacen estas decisiones. Y es muy importante que votemos para alguien que tenga nuestros intereses en cuestión, que tenga nuestros intereses en su mente. Por eso es muy importante votar, porque es algo que nos afecta día a día. De cosas tan pequeñas como nuestras calles, que si las arreglan o no, o nuestras escuelas, cosas así. Entonces es muy importante que usted use su voz, si la tiene, para que lo representen. Claro que sí, es muy importante que todos vayan a votar el día 3 de noviembre. Tu voto es tu voz. Y tienes el poder de hacer una democracia más fuerte. Recuérdenlo, nosotros podemos hacer cambios en lo que es la política, pero tenemos que involucrarnos. Tantos adultos como jóvenes mayores de 18 años, que sean ciudadanos de los Estados Unidos, es muy importante votar. Como dijiste anteriormente, estamos en un país, en un estado, bueno, que es más republicano que demócrata o lo que sea. Pero la idea no es ir a ver que voy a votar por este o voy a votar por el otro. Vamos a votar por los intereses de nosotros. Vamos a votar por ese candidato que nos va a ayudar en el futuro. Eso es la importancia. ¿Por qué? Porque es lo que podemos hacer, es votar en eso. Pero, ¿cuánto se lleva a cabo el absentee ballot? O sea, las personas que quieren votar absentes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sí, de hecho, si no está registrado aún, primero se tiene que registrar para votar. Luego puede irse al Oklahoma Board Report, que está en línea. De ahí, usted es muy fácil, le da una opción para que agarre un absentee ballot. Ahorita lo recomiendan mucho por la pandemia. De hecho, los gobiernos, por eso están dejando que mucha gente que anteriormente no dejaban que pidieran absentee ballots, los están dejando pedir por la pandemia por si no se siente cómodo votando en persona. El último día para registrar, digo, para pedir un absentee ballot es el 27 de octubre. Es muy importante que antes de ese día, preferible, si lo puede hacer hoy, que lo haga hoy. Pero el 27 es el último día para poder pedir. Y es muy importante que se acuerden que si piden un absentee ballot, tienen que votar absentee. No pueden volver a votar en persona porque es ilegal y lo pueden meter en problemas. Pero vamos a hablar ahora de la registración de voto que van a tener ustedes. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Qué horarios y dónde? Ok, el evento que vamos a tener va a estar, se va a dar a cabo el 22 de septiembre, que es la siguiente semana en el martes. Va a darse a cabo en el Wheeler Park, que está en la Western, donde está la Rueda de la Fortuna. Va a empezar a las 4 y va a durar, creo, hasta las 10 o 9 de la noche. Vamos a tener comida, food trucks. Vamos a estar regalando boletos para las primeras personas que vayan hacia la Rueda de la Fortuna. Y también van a estar dando playeras, canales, premios pequeños. Lo que queremos hacer es que podamos registrar a más gente posible antes de que se termine el deadline, que es el 9 de octubre. Vamos, vamos. Perdón que te interrumpa. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en nuestro Oklahoma. Ok. ¡Gracias! 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 Hay que saber es que si por algo pierde su tarjeta, no se preocupe, no se panique, puede ir a votar con solo su licencia, su State ID o driver's license y eso es lo único que ocupa para ir a votar, no ocupa la tarjetita si no la tiene. Bueno, la invitación es para todos los residentes del estado de Oklahoma, usted que nos está viendo en Enmen, nos está viendo en Mustang, donde usted nos esté viendo, oiga, bueno, pues lo invitamos para este gran evento en el cual van a tener comida, va a haber entretenimiento, va a haber muchas cosas este 22 de septiembre que es martes de las 4 a las 9 de la noche y quizás hasta las 10 depende de cuánta gente llegue para registrarse a votar. Una vez más, estará con nosotros también LULAC y estará con nosotros también Rock the Native Vote. Ellos estarán también ayudando y por supuesto que todos los estudiantes, miembros de la organización latina ahí en la Universidad de Oklahoma también van a estar presentes. Y bueno, después de que usted reciba su tarjetita, es muy importante que la lleve con usted cuando vaya a votar. Ahora, mucha gente se cambia de domicilio. Sí, 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 cambio de domicilio, pero en su misma county, o sea, por ejemplo, si yo me muevo de un domicilio en Oklahoma City, pero me vuelvo a otro domicilio, pero sigue en Oklahoma City, no necesita volver a registrarse, solo lo único que tiene que hacer es ir a internet en el voter registration portal y ahí puede cambiar su dirección. Pero si se cambió de county, o sea, si se mueve como de Oklahoma City a Mustang, son diferentes counties, ahí sí es recomendable que se vuelva a registrar. O de hecho, también lo puede hacer en internet, nada más imprime la hoja y la manda. Pero es muy importante, si es entre la misma county, no tiene que volver a registrarse, pero si se movió de county, sí. Bueno, pero yo creo que es muy importante también que sepan que ya te moviste a otro lado de la ciudad, aunque sea Oklahoma City, si vives en el norte y te cambias para el sur, yo creo que por esa razón te pueden ellos mandar a otro precinct, te pueden mandar a un lugar más cercano a votar, ¿correcto? Sí, sí, sí. Es muy importante también por eso que si se mueve de ciudad, tiene que registrar esto porque también hay ciertas elecciones locales que no son para la misma área de la ciudad. Sí, es muy importante hacerlo, así es que hay que registrarnos para votar. Yo le recomiendo a usted que si se cambió de distrito, bueno, pues también haga su cambio, dígales que ya se cambió de domicilio porque, bueno, los representantes de ese distrito son diferentes a donde usted vivía y usted va a votar por los representantes de ese distrito. Pero, por supuesto, para nivel nacional, para el presidente y todo eso, bueno, no es necesario. Mis amigos, vamos a otra pausa y regresamos con más de nuestro Oklahoma. Bueno, mis amigos, ya estamos una vez más con ustedes hablando acerca de la importancia del voto. Las elecciones no es por los candidatos, es por nosotros. Vamos a hablar, vamos a ver cuál candidato preferimos nosotros que llegue a la presidencia de los Estados Unidos, cuál nos va a ayudar a nosotros en este país, a nuestra comunidad, a nuestro estado, a nuestra familia. Es por eso que es importante registrarse para votar. Ahí usted va a hacer la decisión de quién quiere que sea su representante, quién le va a ayudar a usted y a su familia en los próximos cuatro años. Así es que hay que hacerlo, hay que hacerlo pronto y para eso tenemos a María. Y danos otra vez una vez la invitación, cuándo se va a llevar a cabo, dónde se va a llevar a cabo y la persona que quiera registrarse, votar, qué es necesario aparte de ser ciudadano. Sí, claro. El evento va a tomar a cabo el 22 de septiembre, que es el siguiente martes. Va a empezar a las cuatro de la tarde, va a terminar más o menos a las nueve o a las diez, depende de las personas. Vamos a tener comida, entretenimiento, vamos a estar regalando camisas, boletos y así. Va a estar en el Wheater Park, que está en la Western, en el sur de Oklahoma City. Una persona que quiere votar necesita que sea mayor de 18 años o si usted va a tener 18 años antes de noviembre, también puede registrarse, por ejemplo, si tiene 17, pero cumple los 18 en octubre. Puede registrarse porque para noviembre usted ya va a tener 18 años. También tiene que ser ciudadano. Lamentablemente, si es residente, aunque haya sido residente por muchos años, no puede votar. Tiene que ser ciudadano porque si no se puede meter en problemas con la ley. Y también tiene que ser que no tenga nada de felonías. No puede tener ninguna felonía porque si se registra, no puede meter en muchos problemas. Tiene que tener su record limpio de cualquier felonía. Y también, si se acaba usted de ser ciudadano, es muy importante que se registre para votar. Como si acaba de recibir su ciudadanía, también puede usted registrarse para votar. Claro que sí, claro que sí. Hay que registrarnos para votar a nuestra gente porque es muy importante una vez este voto de estas elecciones del próximo 3 de noviembre. Es importante, muy importante que todos váyanos a votar ese día. A nivel nacional, hay unas organizaciones que se están uniendo para poder ir a votar. Este año va a haber mucha más gente votando que en cualquier otro año. ¿Por qué? Porque la realidad es que esto depende del futuro de todos nosotros. Hay que ver cuál es el futuro para nuestra familia, para nuestros hijos. Hay que ver el futuro de nuestros ancianos. Hay que ver el futuro de los abuelos, de los padres, de los nietos, de los hijos. Estas decisiones que se hacen en Washington nos pueden dañar mucho. Así es que hay que ver cuál es el candidato que nos puede ayudar. Esa es la idea. No hay que voy a votar por fulano de tal porque me gusta el nombre o voy a votar porque yo creo que es el que va a ganar. No. Usted vote por la persona que usted crea que le va a poder ayudar, que nos va a poder ayudar a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Es muy importante hacerlo. Así es que no vote por una persona nomás por votar. Hágalo por aquellos que nos van a ayudar. Recuerde que también nosotros ahí en Telemundo estaremos presentes ese día, así como también la organización LULAC y la organización Rock the Native Vote. Todos ellos unidos para poder llevar a cabo este gran evento que ustedes van a ver. Tienen mucha información arriba de las radios, de la estación de radios, así como la televisión y todo eso. Bueno, pues vamos a seguir con las preguntas con María porque es importante saber más acerca, ya lo dijimos anteriormente, un residente no puede votar. ¿Verdad, María? Sí, no. Si el residente no puede votar, tiene que ser ciudadano. Pero, sin embargo, hay personas que son residentes y tienen hijos que son ciudadanos y que comienzan a votar a los días de 18 años. ¿Cuál es la recomendación para esos padres? Sí, si usted es residente y tiene hijos que apenas van a llegar a la edad de cumplir los 18, que ya los cumplieron, es muy importante que desde que estén jóvenes, desde que cumplen los 18 años, les enseñen, les inculquen la importancia de votar. Porque igual como dijiste, Tor, cuando estás votando por tu futuro, en especial si eres alguien que es joven, que acabas de cumplir los 18 años, tú estás votando para tu futuro. Como quiera, ya sabemos que las personas que tienen más de, que casi siempre votan más son las americanas ya mayores de edad. Ellos votan y casi siempre como son los que votan más, impacta en nuestro futuro. Pero ellos ya vivieron su futuro, o el que va a vivir su futuro eres tú. Entonces, por eso es importante para votar. Claro que sí, es muy importante para votar. Mis amigos, vamos a ir a la última pausa del programa, pero regresamos con más información aquí, en nuestro plajo. Gracias por ver el video. Bueno, mis amigos, estamos hablando acerca del voto. Hay que hacer América más fuerte. Hay que hacer América, y para todos los latinos, que podamos tener a una persona que nos ayude en el futuro. Esa es la idea, que le ayude a usted. Piense qué es lo que le puede ayudar a usted. Piense cuál es el candidato que le puede ayudar mejor, y vote. Así como también aquellos que pueden votar, y tienen familiares que no pueden votar. Hágalo por ellos, hágalo por toda la comunidad, hágalo por todos los que vivimos aquí en el estado de Oklahoma. Pero ahora vamos a hablar, María, acerca de gente que viene de afuera a residir al estado de Oklahoma. Son gente que quizás haya vivido en California y se cambie, o Texas y se cambie aquí. Es muy importante que también se registren, ¿verdad? Sí, si usted ha estado registrado en otro estado, por ejemplo, California o Texas, o de donde venga, tiene que volver a registrarse para votar aquí, porque su registro de voto en California, lamentablemente, no es válido aquí. Tiene que registrarse aquí con su dirección de Oklahoma, para que ellos sepan a qué precinct mandarlo, qué preguntas del estado preguntarle, depende de su área donde vive. Entonces, es muy importante que si vive en Oklahoma de otro estado, se vuelva a volver a registrar a votar. Claro que sí, mis amigos. Bueno, pues la invitación para todo aquel ciudadano que no se haya registrado para votar, o que se haya cambiado de estado, o que se haya cambiado de condado, o que venga de Tulsa, se cambió para acá. Bueno, hay que registrarse para votar este martes 22 de septiembre. Esto se va a llevar a cabo en el Wheeler Park, ahí en la 11 y la Southwestern. Wheeler Park está en la sur de la Western y la 11, donde está la Rueda de la Fortuna. Ahí se va a llevar a cabo esta votación, en el cual, platícanos, María, qué van a tener ese día para la comunidad. Sí, vamos a tener varios miembros de la comunidad hablando sobre la importancia de votar, para recordarles a toda la comunidad. También vamos a tener una food truck que se llama Hot Rod Dogs. También vamos a estar regalando boletos para la Rueda de la Fortuna para las primeras personas que lleguen. Igual, también vamos a estar dando camisas, pins que dicen que yo voté, o que tienen el logo de Rock the Native Boat. Y varios entretenamientos. También vamos a estar, vamos a contar con el apoyo de Oklahoma City Thunder. No los festivalistas, pero ellos van a estar ayudándonos en el evento también. Claro que sí, va a haber mucha gente ayudando, así como de LULAC y también de Rock the Native Boat. También ahí vamos a estar nosotros personalmente de Telemundo. Vamos a estar ahí también ayudándoles a todos ellos a votar. Vamos a tener nuestra carpa de Telemundo. Vamos a tratar de llevar algunos regalitos como plumas, algunas camisetas, algunas cosas que ténganos ahí para darle. Y vamos a invitar a algunos de las noticias que van a estar aquí, así como también vamos a hablar con Blanca Estela, a ver si también podemos tener ahí a la Zeta o a Éxitos. Esto va a ser un gran evento porque el día 9, el día 9, el día 9, es el último día para registrarse, de octubre. Ah, sí, es el último día para poder registrarse para votar el 9. Si por una razón pierde la deadline de octubre 9, todavía se puede registrar nomás que no va a ser para poder votar el día 9. Digo, el día 3. El día de noviembre. Sí, para poder en las elecciones presidenciales de noviembre 3, tenemos que estar votando, que le va a haberse registrado para octubre 9. Si usted no lo se registra para octubre 9, ¿qué es lo que sucede? No va a poder votar. Y es muy importante que lo háganos porque estas elecciones son muy importantes para toda la comunidad, para toda la nación y todos, por donde usted quiera que vaya, las organizaciones latinas se están uniendo para poder lograr este voto masivo, que toda la gente vaya a votar. Y no importa una vez más por quién vote, vote por la persona que le va a ayudar a usted, le va a ayudar a su familia, le va a ayudar a su comunidad, le va a ayudar a su Estado. Muchas gracias, María, por haber estado con nosotros. Ustedes, mis amigos, les damos las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y los invitamos para que nos acompañe cada sábado y domingo aquí en Telemundo en su programa, Nuestro Oklahoma. Muchas gracias. 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 Gracias.